hey querido raza como andan espero que estén super chido yo soy box bienvenidos a mi canal y un vídeo más de new world y pues bueno les voy a traer el vídeo de cómo se pasa nysetum de la manera más pues explicada posible entonces pues bueno primero vamos a dejar que lo pulen entonces aquí como pueden ver va a empezar a aventar flechas nos va a poner a algunos algunas marcas pero básicamente hay que esquivar unos ataques ese ataque que acaban de ver es un colazo que bajan estante hay que alejarnos de estos círculos también y chequen esto este es este que acaba de levantar va a dejar primero una marca en el jugador este jugador se pueden se tiene que alejar lo más posible y pues bueno alejarse de cuando lo le vayan a disparar no porque este one shot ea ahora para estos círculos que están aquí lo mejor es ponerse lo más cerca posible de estos círculos ok es decir por ejemplo aquí que estén dos pegaditos y lo primero no vamos a correr como pinches tontos ok vamos a ver dónde aparecen los círculos antes de correr como locos hay que ver dónde aparecen los círculos aquí como pueden ver simplemente corremos tantito no hay necesidad de correr mucho aquí también corremos tantito pero hay que ver exactamente dónde están los círculos ok eso es lo más importante en la percepción de estos círculos entonces hay que girar la cámara la verdad es que está bastante bastante sencillo si lo hacen de esta manera y bueno aquí después de que aparece en el chat siempre 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 va a dar un colazo entonces hay que estar atentos a esto que estas flechas no hacen mucho daño entonces no hay por qué preocuparnos siempre y cuando nuestro killer esté pues haciendo su jale no traten de estar siempre en la parte posterior es decir la parte de atrás y a este orbe hay que matarlo este orbe es indispensable que lo podamos matar lo más rápido posible porque si no va a explotar y nos va a dejar un stack de fuego acuérdense que el stack de fuego no se puede quitar entonces es daño constante ahí está que nos van a estar haciendo otra vez aquí checamos los círculos checamos el colazo aquí el tanque es el que se tiene se la tiene que rifar otra vez vemos nos corremos para acá fíjense justamente ahora si me dice no es que pues tú estás con gente que ya sabe todos estos weyes son random los acabo de encontrar no los conozco entonces este no sé cómo jueguen o no simplemente yo hago mi jale que soy como dps quedarse aquí lo más este cerquita de los círculos ahorita no es necesario que los matemos lo importante es que no nos pongan ese stack si hay posibilidad de matarlos pues bueno hay que matarlos pero si no es necesario simplemente nos acomodamos para que pues le facilitamos la vida al healer no sea de nada sirve estar matando estos si te van a dar ese stack y luego el healer va a estar batallando listo aquí va a dar un colazo otra vez fíjense como neishatum generalmente como que agarra impulso cada vez que va a hacer este el colazo aquí tenemos el orbe la verdad es que apareció muy bien y casi borran a este güey está fíjense que agarró impulso aquí vamos a revivir a este güey listo es simplemente es estar esquivando ok como pueden ver yo aquí estoy grabando estoy justamente pues checando los círculos aquí me puso la marca me di cuenta e inmediatamente me traté de alejar del grupo chequen tampoco que se atraviesen con gente el grupo porque si no lo ven los van a guanchotear ya sea ustedes o a la otra persona aquí simplemente caminamos un poquito y ya la idea es estar lo más cerca posible de dos círculos es la manera más fácil de esquivarlos fíjense aquí otra vez vemos uy casi casi nos tragamos ese por andar matando como les digo no hacen tanto daño como para decir a hoy no los que nos van a matar los mobs no hacen tanto daño ya generalmente podemos sobrevivir si no los matamos aquí ya va a salir en el chat o para el colazo ya lo dio perfecto aquí le pone la marca a alguien otra vez el colazo pero como pueden ver ya éste le falta poquito hay que ir por el orbe ese entonces vamos por el orbe y aquí no lo vimos y ya nos puso una marca realmente no es tan difícil y pues la marca para ahorita no está tan mal porque ya menos se muere entonces no creo que sea necesario preocuparnos aquí por ejemplo le puso otra vez en la marca del arco con él con el disparo que guanchotea pero pues básicamente es así como se hace como pueden ver es algo muy muy sencillo no tiene mucho chiste básicamente si no hay gente que se ponga las pilas con esto pues esto va a valer madre entonces simplemente es estar viendo este pues dónde están los círculos tratar de evitarlos porque lo más importante de este boss es que no nos ponga ese stack de daño constante ya con dos o tres stack ya se empieza a ser mucho más difícil para el healer y pues obviamente nosotros nos empezamos a poner un poquito ansiosos de que nos esté baje y baje la vida y el problema es que ya no aguantamos un ataque al menos no con ligero yo traigo ligero y ya un ataque con los dos stack ya no lo aguantamos ahora vamos por isabel y pues vamos a ver qué tal lo hace este grupo random aquí lo ideal es que estemos peleando aquí el healer se va a ir para allá o para allá no importa pero debe estar lo más alejado posible ok hay que tener mucho cuidado porque esta guanchotea muy muy bien mañana entonces como pueden ver yo aquí trato de irme con un poco más de cuidado que en el chat o de chatón a mí se me hace todavía pues menos peligroso pero ésta sigue en sortea y lo aparte pues el ácido ahí pone un de bufo en verdad tiene cosas interesantes porque lo vamos a estar tratando de matar de este lado porque en caso de que huele simplemente es más fácil esquivarlo de este lado entonces todos le hacemos bastante buen daño traemos un buen daño y el healer está curando bien ejemplo ahí le puso el de bufo le estoy diciendo a este güey que lo traiga para acá a ver si puede como siempre ya saben que me sale el letrero de pague la taxa porque soy un moroso yo creo que nos esperamos todo todo mundo nos esperamos no ahorita que ya lleve la mitad probablemente vaya a cambiar de fase aquí como les digo mire es más fácil esquivarlo porque pues simplemente tiene una dirección a la cual ir y pues yo creo que es la manera más fácil por eso que se mantiene aquí ahí sabe ahí va a saltar y va a brincar hay que tener cuidado con el círculo deja un círculo isabel en el suelo donde va a aterrizar entonces les comento es sumamente fácil si estamos poniendo atención si no estamos poniendo atención probablemente nos vaya a guayotear por ejemplo como aquí aquí esquivamos esquivamos de nuevo como pueden ver yo traía una marca en la cabezota también no es nada difícil de de identificar o sea se puede ver y esa marca dice que te va a pues va a volar sobre ti no es aquí como pueden ver ahí estaba la marca donde vuela simplemente nos ponemos atrás le seguimos pegando yo ahorita no me apuro mucho de mi vida pero ya me voy a apurar porque acabo de pues tener el berserker entonces ya va a ser un poquito más complicado ya voy con un poquito más de cuidado porque el siguiente golpe que me guayote pues ya es es muerte no ok aquí ahorita ya tomó un sesparramo entonces pues a mí se me hace medio peo esto ahora tengo que esperar a que se me quite esta marca más bien a que se reinicie no y simplemente hay que estarla cuidando y probablemente ahorita vaya a volar voy a por empezar a poner los pilares yo creo que ya va a empezar a poner los pilares listo ahí va a empezar a poner los pilares voy a dar al cuarto ay no me acuerdo antes era la mitad según yo a la mitad empezaba a poner los pilares pero al parecer se me hace que es más no traigo un buen de ahí empezó va a empezar a poner los pilares perfecto ahora esos pilares potencian a isabelas si no los destruimos nos puede guayotear de cualquier golpe entonces es importante que el un dps a mili sea el que pues vaya a desmadrar los pilares ahorita por ejemplo ya tengo otra vez el fíjense no me puse el buffo de ok vamos a ayudarle este wey aquí no sé por qué la gente peca de ay no me va a pegar no va a hacer nada si alcanzo a hacerlo te puedes pegar dos segundos y luego ya hacer el pilar o sea tampoco es como que ay lo tengo que hacer ya inmediatamente no pero la gente si es muy así no sé por qué se desespera mucho y quiere hacerlo a huevo a huevo a huevo luego luego lo cual pues a mí se me hace súper mal aquí le va a caer este wey lo esquivo bien aquí le seguimos haciendo daño porque con la chula y no con el martillo que es con lo que más bajo yo porque no quiero que me wanshotee o sea quiero tener la libertad de decir sabes que le puedo estar pegue y pegue y tengo una oportunidad para que no este me wanshotee en caso de que decida hacerlo no aquí vamos a ayudar un poquito al healer excelente es mucho más sencillo que destruyamos el pilón a que borren a alguien y logra siguiente estemos este batallando mira aquí por ejemplo justamente por eso traigo la chita por si pasan este tipo de cosas no de aquí me wanshoteo tengo todavía otro minuto pero vamos bastante bien nada más ha muerto uno desconozco el por qué se murió o sea no vi de hecho cuando se murió pero está bastante sencillo no es como para que se puedan yo creo que es confiado o sea yo creo que si te confías obviamente pues vas a morir hoy aquí por ejemplo me quedé sin estamina casi me borra no dije que no tenía estamina y vamos a borrar este pilar para que ya no puede haber dos puede haber uno pero ya dos se pone muy muy difícil la situación entonces lo importante es que cuando menos o la menor cantidad de pilar es posible pero si hay uno no importa tanto los dos ya es como que sabes que necesitas pararle a eso no me da lo mejor y bueno pueden ver no es mucho problema realmente es estarse fijando en las cosas que hace el boss los dos boss tienen cosas muy fáciles de identificar de qué es lo que va a hacer aquí pues ya simplemente alguien le pica con el báculo y pues bueno si me quieres ver haciendo expediciones como pinche desquiciado este pues aquí en la descripción del vídeo te dejo mi canal de twitch estamos de lunes a jueves a partir de las 8 30 de la noche la verdad que se pone muy muy chido así que pues pásale a cotorrar y si tienes un prime por ahí que te sobre pues te lo agradecería bastante y pues bueno ya te la sabes dale like comparte activa la campanita pero sobre todo suscribirse ayuda muchísimo a mi canal y pues si te gustó mi contenido simplemente pícala ese botón rojo yo soy box espero que te haya gustado la guía y pues nos vemos en otro vídeo de new work y